Hola a todos, estamos con José María Salcedo, Chema Salcedo, más conocido como Chema Salcedo. Él es un hombre de radio, de televisión, periodista, escritor, harto conocido además para todos quienes hemos crecido y escuchado RPP. Es una voz muy familiar para todos nosotros, pero José María Salcedo no solamente ha hecho trabajo en radio, sino también televisión, un programa exitosísimo. Es un hombre que viaja mucho, que conoce mucho y con él vamos a conversar sobre diferentes temas, sobre todo sobre periodismo, que es lo que interesa a los estudiantes de comunicación. ¿Cómo está José María? Qué gusto tenerte. Profesor, muy bien. Estoy muy encantado de estar acá y muy sorprendido. Esta es la sorpresa de mi viaje a Huancayo 2011. Ver esta universidad, ver este estudio, ver esta infraestructura y ver el interés que tienen ustedes en estas cosas. Esta es mi sorpresa huancaina de este año, sin duda. La política se ha twitterizado, por ejemplo. ¿Cómo es posible? A mí me parece un poco escandaloso, pero yo entiendo que a ustedes les pareja completamente normal, que la mayor, muchísimos gobiernos, los presidentes se dirigen al público a través de Twitter. A mí me parece absolutamente increíble. La verdad es que ahí me gustan las cosas rápidas, pero lo que hay que decirles a los jóvenes que estudian periodismo y todo es que estas cosas toman tiempo. Y si tú no inviertes tiempo en esto, tú vas a ser simplemente un repetidor de frasecitas de Internet. ¿Se está perdiendo el sentido del contexto? Sí. Los jóvenes creen que la historia comienza con ellos. Creen que inventan géneros periodísticos y hacen cosas así. El periodista es una persona que tiene una inquietud difícil de explicar, difícil de expresar, pero que se le puede convertir en insomnio, se le puede convertir en úlcera, sin saber muy bien el motivo. Porque al final va a descubrir que todo estaba nublado. Y a medida que vas investigando y vas avanzando, la cosa está cada vez más nublada. Pero hay que aceptar ese destino. Es un gen que tenemos. Esto no es una cosa voluntaria. No es que yo elegí entre odontología, metalmecánica y periodismo. No. Esta cosa me elige a mí. Y me hace, de alguna manera, someterme al destino. Ese es el periodismo tal como yo lo veo. Después de muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!